¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y soy chicos, al fin, pero al fin, al fin ha llegado este tema que me lo pedían bastante Verborrea de ciclo, estos temas de home studio sección que se está sacando últimamente Que nada, el primero muy bueno, si no lo viste anda a verlo Así que nada, vamos a comenzar con este video Ok, es un freestyler, así que nada, comencemos ¿Qué tal familia? Antes de empezar quiero informaros de que en febrero estaré de gira por Latinoamérica Por ahora solo está confirmado México, pero quiero saber desde qué ciudad escuchan mi música Así que si estás viendo este vídeo, entra en mi Instagram y en la última foto que he subido Comenta desde qué ciudad estás escuchando ahora mismo mi música, de dónde eres No importa el país, el lugar, donde seas, como si eres desde Narnia, tienes que comentarlo, ¿eh? Tendremos en cuenta todas vuestras ciudades y haré todo lo posible por intentar ir a visitaros Muchas gracias por ver el vídeo como siempre Y si os gusta, dejad un fuerte like Os quiero, cabrones, paz como siempre Argentina Las cosas cambian por mucho que mire Ya no me encuentro los versos que escribes Vivirás para siempre, siempre y cuando no te olvides Nacemos para vivir, aunque aquí casi nadie vive Escucha loco que esto no es como en el cine Aquí las palabras te matan como te descuides Por la coticia de un hombre se mueren miles Arranjaron las alas de un mundo libre Donde desemboca todo por mi boca plomo Palabras son salvavidas Cuando la ira asomo Me tranquiliza, ya no se eriza el lomo Me piden que sea feliz, pero no me explican cómo Si deje de llorar, te exportarán y compongo Si pongo mis penas sobre el beat, te las expongo Soñando con esto desde el bombo Si cuando esté en la caja esto no trufa, grita el tongo He nacido en un siglo jodido Donde cuida más de imagen que el contenido Wow Donde cuida más la imagen que el contenido Yo pienso, es mi opinión Obviamente cada uno tendrá su opinión respecto a esto Pero creo que si uno es de determinada forma Así transparente en todos lados Pienso que no hace falta cuidar la imagen Porque uno ya sabe cómo es Las demás personas también obviamente van a venir a criticarte A decir cosas tuyas A inventar también Pero yo pienso que si uno está tranquilo Y sabe quién es, cómo es Y las demás personas también Creo que no le tendría que dar importancia a lo que los demás digan Obviamente somos seres humanos Y te va a doler al principio Pero si vos sos de esas personas que si realmente se preocupan Que manchen tu nombre por así decirlo Sabiendo que vos no sos culpable de nada Si vos querés dar Por ejemplo Decir que tal cosa no es cierto Está bien dar una explicación Pero Con una explicación basta Y para que uno mismo también se quede tranquilo Y listo Los demás no importa lo que digan Mientras uno sepa quién es Y Los de alrededor Los que más te quieren Sepan quién sos Con eso es suficiente Oye Porque siempre te van a criticar O van a hablar mal de vos Van a manchar tu nombre Etcétera Realmente Con los artistas Pasa eso Así que Nada Yo pienso de esa forma Quiero que ustedes me digan Con respecto a esto Que acabo de decir Ciclo Qué opinan ustedes Me encantaría saber realmente Así que Los voy a estar leyendo No quiero ser Tu nada preferido Solo vengo a dar placer a tus oídos Pocos amigos Son los que dan la cara Muchos conocidos Los que luego te apuñal Cuando ofreces todo Para no recibir nada Cuando mejor solo Que con tu falsa fallada Uy Durísimo Yo tan loco Y tú tan normalizada Mi coco te provoca Cuando por mi boca te habla Y te dice mil palabras Con la voz desgazada Entregándote un amor Que no te sirvió de nada Ah No quiero que suene avalada Yo Casi llego la madrugada Ey Y yo sigo con mi rayada Retumbando en mi cráneo Hasta que llegue mañana Na 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 No queda nada De lo que hubo Y ahora subo como al gas Su vida siempre estuvo Cuesta abajo y sin frenar Pero gracias a Dios Pudo levantarse y continuar Por la mama Por el mapa Por aquellos que sientan Por eso que ya se fueron Pero que no voy a olvidar Por la mierda que traje La que falte por tragar Porque aquí seguir en pie Aunque no me quieran más 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 Y agradeceros a todos De verdad por el apoyo que ha tenido El último tema Hay de sal y arena Y deciros que esta semana que entra Tendréis el tema de Spotify Para que podáis disfrutarlo todos Y le deis mucho amor Y mucho fuego Le prendáis fuego Nada gente Muchas gracias Como siempre Chupan Seguiré en pie Aunque no me quiera más Uno realmente debe seguir Ya sea que estés haciendo Lo que te gusta Ya sea que estés haciendo No sé Cualquier cosa Uno realmente debe seguir Con lo que realmente Le gusta Y por más que Se quede una persona A tu alrededor O por más que no me vea nadie Nada Realmente es un tema increíble Un beat totalmente Fabuloso Una letra Increíble Como siempre Ciclo Nos trae estos temas Que últimamente Me están haciendo Como Como pensar bastante Es que es una letra Tan sencilla Que no hace falta Explicarlo Porque Está súper clarísimo Y nada Por eso me deja así como Wow Nada más por decir Lo he dicho todo Y nosotros Nos volveremos A encontrar En un próximo video Ahora mismo Me voy a reaccionar Al otro tema de él Así que Mientras tanto No dejes de sonreír Disfrutar la vida Bye Gracias por mirarlo Yo te invito a suscribirte Darle like y compartirlo Así crece la familia Gracias por mirarlo Yo te invito a suscribirte Darle like y compartirlo Así crece la familia Natuchi